Hola a todos, soy Jan Gallardo. Vamos a ir ya con la pregunta de esta semana. Es una pregunta que, bueno, son un par diferentes, ¿no?, pero que van sobre lo mismo. Me han preguntado o me han pedido que explique qué son los valores y por qué son tan importantes y cómo los podemos aplicar en la vida. Es una pregunta que me han hecho muchísimas veces, tanto para blog como para Instagram como para las charlas a las que antes de la pandemia solía ir a la península. Y me gusta escribir y hablar sobre ello porque considero que es seguramente la mejor herramienta que tenemos para darle sentido a la vida. Los valores son aquellas virtudes, cualidades, incluso conceptos, que guían y dirigen la vida de una persona. También es aquello por lo que una persona se da a conocer y no mucha gente repara en este hecho. Y aunque no mucha gente sea capaz de expresar con claridad y premura cuáles son los valores que rigen y dirigen su vida, la verdad es que todo el mundo está sujeto a unos valores concretos. Cuando hablamos de una persona y nos referimos a ella haciendo un juicio o un análisis, nos estamos refiriendo a esos valores. Cuando decimos que una persona es una bellísima persona, podemos estar refiriéndonos seguramente a su bondad. Cuando decimos que alguien es un vago, estamos refiriéndonos a esa vagancia. Muchas personas y la mayoría de la gente piensa que los valores son siempre positivos, pero yo he escrito y he hablado sobre un concepto que se me ocurre hoy en día, que son los antivadores, que son aquellos conceptos o defectos que, aunque no son positivos para la persona, sí que dirigen la vida de muchas de estas. En mi caso, si alguien me hubiese conocido a los 18 o 19 años, me hubiera dicho que tiene una mala leche brutal, es bastante vago y es un chulo, no sé, puedo decirlo así. Me ha tenido bastante razón. Esa arrogancia, esa vagancia o incluso esa agresividad serían los valores que yo de forma activa defendía en aquella época. Entonces están lejos de ser positivos esos valores. Pero, sin embargo, dirigían mi vida. Mi toma de decisiones muchas veces se veía afectada por estas cosas, por estos conceptos. A veces no, siempre. También tenía una fortísima vanidad. Por lo tanto, sí que sería justo catalogarme bajo esos conceptos porque realmente yo los ejercía. Y esa es la clave. ¿Cómo ejercemos estos valores? ¿Qué valores o antivalores estamos ejerciendo ahora mismo? Quizás en darnos cuenta con un bajo nivel de conciencia, pero, al fin y al cabo, lo hacemos. Y es importante tener claro qué valores o qué antivalores están dirigiendo nuestra vida ahora mismo. Y a partir de aquí, a partir de este análisis, de este acto y intención de elevar un poco nuestra conciencia y observar nuestra vida un poco más desde fuera, tenemos que tomar una decisión que es la siguiente. ¿Qué valores quiero que rijan y dirijan mi vida a partir de ahora? ¿Qué quiero que desequilibre la balanza entre una decisión u otra? ¿Una oportunidad u otra? ¿Una acción u otra? ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? ¿Y qué quiero tener en cuenta de esto que es tan importante a partir de ahora? Que quizás no haya hecho hasta este momento, pero quiero que a partir de ahora sea así para que, ya no sólo para que mi vida vaya mejor que también, sino para darle un sentido, para poder decidir, cosa que es muy difícil decidir en la vida, sin contar aquellas decisiones que son realmente difíciles entre dos opciones que quizás nos gustan. Igual, y aquí es cuando es complicado tomar una decisión, que quiero que desequilibre esa balanza y así conformar ese sentido y sobre todo asegurarme mi paz de espíritu, mi tranquilidad de conciencia. Para eso están los valores y por eso insisto tanto en ellos y por eso es uno de los ejercicios que siempre, sí o sí, mando a mis clientes de la mentoría, mando a mis chicos de la academia digital, es lo que siempre receto entre comillas a todo aquel que viene a pedirme algún consejo o alguna palabra de ánimo o de empuje hacia buscar ese sentido de la vida. Y aquí no hay una regla fija y universal para todo el mundo, sí que hay valores que son altísimos que le harían bien a cualquier persona como es la bondad, como es la fortaleza, como es la solidaridad, la generosidad, el autocuidado, la autoestima, la autoconfianza. Pero aquí no se trata de convertirse en la persona con los valores más bonitos. No nos vamos a presentar a concurso en ninguna parte, no hay una competición para ver quién tiene los valores más guays. Se trata de que cada individuo decida qué cosas quiere que dirijan su vida, qué quiere que le dé sentido a su existencia, qué quiere que esté detrás dándole fuerza cuando las cosas se pongan feas, cuando haya que tomar decisiones que quizá no queremos tomar o cuando haya que actuar, cuando realmente quizá no hay muchas ganas de actuar que es aquí cuando yo siempre digo una de mis máximas de mis principios más rotundos que es que una persona tiene que hacer lo que tiene que hacer aunque no le apetezca hacerlo muchas veces, una vez y otra vez, cada vez. Este principio mío, por ejemplo, nace de uno de mis principales valores que es la fortaleza y la determinación. Yo quiero que mi vida sea dirigida por cosas así de importantes. Quiero tomar acciones que no me dividiten, que me hagan fuerte. Quiero poder ejercer toda la voluntad posible en mi vida y eso yo creo que no es posible sin una fortaleza y una determinación muy fuertes, muy importantes, muy grandes. Por eso mis valores son de este tipo y siempre que tengo alguna duda o siento algún tipo de inercia hacia la debilidad o hacia la omisión recuerdo que no puedo hacer eso porque mis valores principales los que están en ese top 5 por decirlo así son la fortaleza, la determinación y la bondad y la generosidad y me veo impelido a actuar aunque a veces la opción más sencilla sea no hacerlo. Los que me seguís de hace tiempo sabéis que siempre he defendido que esa escala de valores que cada individuo repito tiene que haber elegido por su cuenta porque lo que es importante para una persona puede no serlo para otra he visto a clientes por ejemplo colocar bastante arriba en esa escala de valores el ocio porque realmente lo que querían era vivir una vida que fuese divertida que fuese alegre por ejemplo no están en mis 5 valores más destacados he visto a muchísimas personas poner el amor romántico en la posición número 1 incluso número 2 en su escala de valores en mi caso no es así pero no es ni mejor ni peor una opción que la otra se trata de ser justo y respetar aquello que sentimos dentro que nos es inevitable colocarlo en un punto muy importante de nuestra existencia porque sabemos que una vida vivida bajo estas cosas sería una buena vida sería una vida que bien merecía la pena ser vivida lo que me llena a mí puede no llenar a otra persona y por eso la escala de valores de cada ser humano tiene que ser elegida de forma libre no pasa nada si no si no aparecen en esa escala de valores aquellos valores como he dicho antes que son casi universales que son buenos para todo el mundo además hay que tener en cuenta que la escala de valores seguro que tiene que ir cambiando a lo largo de la vida y es inevitable que sea así es incluso antropológico hay épocas de la vida en la que las amistades por ejemplo para el hombre tienen una importancia suprema por ejemplo en la adolescencia es súper importante el círculo de amigos para un hombre y luego vuelve a ser muy importante cuando ya se han colocado ciertas cosas en la vida de esa persona cuando has encontrado a tu pareja has tenido hijos y has dedicado mucho tiempo a eso de la familia que es un valor altísimo también y después cuando ya todo está más o menos controlado un poco más tranquilo pues ya tienes más tiempo de nuevo para esas amistades por lo tanto será normal que el valor amistad suba y baje incluso llegue a desaparecer por momentos de esos cinco valores más importantes lo cual no quiere decir que desaparezcan y que luego vuelvan a surgir o después de una etapa larga de soledad es normal que aparezca de nuevo el amor el romance en posiciones bastante más altas tiene que ser así y nadie tiene que contrariarse por ello nadie se lo tiene que tomar como una como una una falta de criterio o como o como si no fuese o como si estuviéramos como si estuviésemos violando o traicionando algunos de nuestros valores es normal que suban bajen incluso durante épocas desaparezcan o aparezcan de nuevos que no habíamos tenido en cuenta hasta el momento por ejemplo es muy normal que una persona después de la adolescencia tenga ganas de marcha y es también normal que cuando pasen los años y haya vivido ciertas cosas pues tenga muchas más ganas de tranquilidad que es otro de mis valores principales una vida sencilla una vida tranquila no muy ruidosa este tipo de cosas es lo que debéis tener en cuenta de confeccionar vuestra escala de valores y hablando de esto vamos allá vamos a ver como se hacen o incluso más bien dicho como yo les les ayuda a mis clientes a que descubran cuáles son esos 5 valores que no quiere decir que solo tengan 5 lo repito pero no se puede tener una lista de 13 14 valores porque es imposible memorizarla y a veces hay decisiones o situaciones en las que no podemos decir que en un momento necesito ir a buscar mi lista de valores y ver en qué punto estoy y qué tengo que hacer y qué no pero sí que es sencillo recordar esos 5 más altos valores que queremos que guíen nuestra nuestra vida y que nos ayuden a decidir yo lo que hago es con mis clientes les animo a coger una hoja y les animo a colocarla así de una forma apaisada y simplemente les animo a que escriban esos conceptos esas virtudes esas cualidades que quieren que a partir de este mismo momento guíen su vida y empiezan a escribir pero sin ninguna presión escriben bondad escriben generosidad escriben fortaleza escriben autoconfianza escriben autoestima a veces alguna vez me ponen una casa en el campo y digo bueno eso no es un valor pero representa el valor de la riqueza y el de la prosperidad no los juzgo simplemente les animo a escribir y empiezan a escribir esto otro y tal y al pie está súper bien genial cuando lo tienen todo y ya no se les ocurre nada más les pido que empiecen a tachar aquellos que automáticamente detectan que sí que son relevantes pero que a una a simple vista ya ven que hay muchos más ahí en esa hoja que ellos mismos han confeccionado que son más relevantes más importantes que lo tachen no significa que queden eliminados de sus vidas significa que no son los más importantes en este en este momento y cuando ya están cerca de conseguir eliminarlos todos menos los siete ocho últimos les pido que hagan un descanso incluso que lo dejen para el día siguiente en ese momento vuelven a la hoja a veces se les ha ocurrido de nuevos y vienen con la típica frase de madre mía casi se me olvida esto o bien mételo ahí y averigua si está en esos siete ocho últimos valores antes de decidir los cinco de los cinco últimos repito los cinco es un número que me parece simplemente que no es ni mucho ni poco es fácil de recordar pero pueden ser cuatro pueden ser seis pueden ser tres o pueden ser uno alguien que esté muy perdido puede decir a partir de ahora tengo en cuenta esto por ejemplo la fortaleza a partir de ahora quiero que todas mis acciones me hagan más fuerte que las decisiones que yo vaya a tomar no me debiliten sino que me hagan una persona más fuerte pues me parece bien que solo tenga uno ha pasado y ha funcionado muy bien con algunos clientes entonces ¿por dónde iba? vale por la confección de la escala de valores ahí sí que es necesario llegar a esos cinco como he dicho antes cinco últimos cuatro tres no da igual diremos cinco para el vídeo no queda ahí la cosa es un gran avance es un gran paso pero no puede quedar en esta hay que colocarlos en una escala de prioridad y de nuevo no quiere decir que estemos desechando nada sino que estamos dando una importancia una prioridad el número uno a X valor el número dos a otro el tres a este el cuatro a este y el quinto a este porque si no hay esa esa colocación de los valores cuando sea difícil tomar una decisión no vamos a tener nada que verdaderamente nos ayude a elegir entre una opción u otra pongo un ejemplo que lo uso muchísimo pero que queda queda muy a las claves imaginemos que fulano de tal ha puesto en el número uno la amistad y en el número dos el romance el amor romántico y se enfrenta a la tesitura siguiente su mejor amigo se separa de su novia y al cabo de medio año esta chica se interesa por fulano de tal y fulano de tal dice caray es que es a mi también me gusta mucho de hecho en secreto ya me venía gustando de atrás pero claro como era la novia de mi mejor amigo nunca dice nada ahora se han separado hace medio año que ya no están juntos mi amigo ha conocido a otra chica entonces qué decisión debo tomar porque quizás no y si no la aprueba mi amigo qué hago yo se lo diré pero si me dice que no le seduce nada la idea de que yo salga con su ex pareja qué decisión debo tomar debo irme con ella o debo no hacerlo para poder conservar la amistad entonces recurres a esa escala de valores y ves que en el número uno está la amistad y en el número dos el romance que aunque sea muy importante lo segundo más importante de tu vida no es tan importante como la amistad y entonces aunque tengas ganas de irte con esa chica tomas la decisión de no hacerlo y eso no quiere decir que te quedes tan pancho seguramente te va a tocar un poco la moral te va a poner triste te va a contrariar pero se trata de que los valores nos aseguran la paz de espíritu porque llegado el momento siempre podemos reposar en el siguiente pensamiento que es yo hice lo que consideraba que era más importante para mi vida yo dije en su momento en un momento de tranquilidad que la amistad era lo más importante para mi y aunque en esta situación yo tenía ganas de retorcerlo un poquito me mantuve fuerte y miré y elegí por lo que es más importante en mi vida y por eso tomé esa decisión ahora bien y esto es importante muy importante puede pasar que alguien que está justo en esa en esa tesitura en esa situación y toma esa decisión con respecto a sus valores se dé cuenta de que aunque pase el tiempo sigue sintiéndose realmente mal por no haber elegido a la chica incluso puede pasar que la otra persona esa amistad no sea tan buena como uno pensaba o que simplemente hayamos visto que y aquí está la cosa que esa escala de valores no estaba bien confeccionada del todo pero nos hemos dado cuenta de que el romance que el amor romántico realmente es lo más importante para nosotros en estos momentos entonces acudes a tu escala de valores la revisas y cambias posiciones ojo no hay que ser resultarista con esto no porque tengas ganas de irte con la chica y tener sexo por ejemplo digas voy a mi escala de valores cambio esto por esto y ya puedo elegir eso ojo aquí está en juego la paz de espíritu aquí está en juego la tranquilidad de conciencia y está en juego el sentido darle sentido a nuestra vida a través de las acciones y a través de nuestras decisiones no es no se puede violar y manejar de esta de esta manera no es porque no acaba acaba por no funcionar después y nuestra conciencia siempre tiene facturas que cobrarse y tiene una paciencia infinita alucinante le da lo mismo esperar 25 años a presentar una factura y siempre suele venir con intereses y no hay que jugar con esto porque después sí que aparece ese mal de conciencia ese ese auto resentimiento ese arrepentimiento ese ese dolor y de ahí esa dificultad para perdonarse etcétera etcétera por eso no hay que jugar con estas cosas hay que tenerlo muy claro y hay que confiar en los valores mientras sean aquellos que hemos elegido de una forma libre y bien y bien pensada ¿de acuerdo? os animo a que hagáis este ejercicio me gustaría incluso recibir algún correo electrónico de alguno de vosotros en el que me contáis cuáles han sido esos valores me apetece muchísimo ver cuáles son los valores que tiene la gente hoy en día en mente y sobre todo cuáles son los valores de la gente que mira este tipo de vídeos y este canal en concreto nada más espero haberos sido mi ayuda creo que habrá que hacer algún que otro vídeo sobre los valores y también sobre los principios pero creo que para empezar ya tenéis tenéis más que suficiente muchas gracias por haberos pasado por aquí por haber visto una vez más uno de mis vídeos espero que os sirva y sobre todo que os ayude que de eso se trata por eso estoy aquí bien ser muy felices y no es por saco paz con Gracias.